Bueno, hoy por fin, bueno por fin, para que uno tenga ganas, pero hoy encierran ya a Isabel de la tarde. Hoy la encierran después de diez días que solo le ha faltado al féretro pasar por Campana ya e iniciar la carrera oficial. Porque, en fin, ha desfilado delante del féretro todo el que ha podido, las colas eran kilométricas, y hoy veremos cómo se pone en marcha esa liturgia que tienen los británicos para salvaguardar lo que les queda de su gran imperio. Es la monarquía, la monarquía que lleva una liturgia, que allá querrían el Vaticano cuando entierran Papa, cuando hace un cónclave. Veremos cómo el Lord Chamberlain rompe su vara de mando, la coloca sobre el ataúd, ese chasquido de la vara. Va a representar el fin de su servicio a Isabel II como funcionario de mayor rango de la Casa Real Británica. Y allí, hombre, somos el país que más reyes aporta a este funeral. Porque efectivamente está Felipe VI, su esposa Leticia, pero también está el rey Juan Carlos y la reina Doña Sofía. ¿Hay foto? No hay foto. ¿Se han visto? Claro que se han visto. Se volverán a ver seguramente hoy. No sé que el protocolo les colocará en lugares distintos, pero esto es... Vamos a darle normalidad a estas cosas. Subrayando, efectivamente subrayando, viene la fotografía de la entrada de Juan Carlos en este ceremonial. Nos da efectivamente la muestra de lo que es un señor de 84 años, con problemas de cadera y de rodilla, que se apoya en un ayudante y en un bastón. Al que se debería tener determinado respeto en lugar de demonizarlo día sí, día no, etcétera, etcétera. Todo por desgastar a la monarquía. Allí estarán Ángel Espósito y Fernando de Aro a lo largo de la mañana, de la tarde y de la noche. Contarán cosas del día de hoy, este 19 de septiembre. Pero miren, este día en el que, por cierto, se conmemora un año de la columna de humo del volcán de La Palma, que nos dejó imágenes hipnóticas, pero que ha dejado...